La Major League Soccer año tras año vende cada vez más a futbolistas al viejo continente, principalmente a Europa, y no solo futbolistas estadounidenses y canadienses, sino de todas las nacionalidades, desde sudamericanos hasta europeos y africanos. En los últimos mercados de transferencias, la MLS ha vendido a futbolistas en cifras récords. En este video repasaremos las transferencias más caras de la MLS al viejo continente. La información de este video proviene de la página oficial de la Major League Soccer, gracias al artículo escrito por el periodista Tom Bogart, en el cual ofreció la lista de las transferencias más altas de futbolistas vendidos de la MLS al viejo continente. Empezamos con las últimas transferencias de la MLS a Europa, pero que no les alcanzó para llegar al top. Ismael Coné, centrocampista canadiense de 20 años, fue adquirido por el Watford de la Championship de Inglaterra, por una cifra cercana a los 8 millones de dólares, procedente del Montreal. AZ Alkmar, de la Eredivice, compró al mediocampista ofensivo estadounidense de 24 años, George Mihalovic, procedente de Montreal, por cerca de 6 millones de dólares. Baxton Aronson, mediocampista ofensivo estadounidense de 19 años, fue vendido por Philadelphia Union al Eintracht Frankfurt por 4 millones de dólares, más otros 4 millones en complementos, llevando la transferencia a la cifra total de 8 millones de dólares. Pero, antes de pasar al top 10 actualizado de 2023 de las transferencias más altas de la MLS a Europa, hay que repasar los nombres que salieron de la lista, al ser superados años después. Tajon Buchanan, seleccionado y mundialista canadiense, fichó con Club Brujas de Bélgica por 7 millones de dólares, más el 10% de una futura venta procedente de New England Revolution en el 2022. El guardameta estadounidense, Zach Stephen, fue vendido por Columbus Crew al Manchester City en el 2019 por 7.5 millones de dólares. Brian Reynolds, lateral derecho estadounidense, fue adquirido por la Roma de Italia, procedente del FC Dallas por 8.5 millones de dólares y un porcentaje de una futura venta en el 2021. Ahora sí, repasemos el top 10 de transferencias más altas de futbolistas de la Major League Soccer al viejo continente. El décimo puesto es para Daryl Dyke, delantero seleccionado estadounidense. En invierno de 2022, el West Bromish Albion de la Championship de Inglaterra, adquirió a Dyke, procedente del Orlando City, por una cifra cercana a los 9.5 millones de dólares, más el 20% de una futura compra. A pesar de las lesiones, el delantero estadounidense ha participado en más de 10 goles en la segunda división de Inglaterra, en más de mil minutos disputados. Diego Rossi, delantero seleccionado uruguayo, ocupa el noveno puesto. El EYAPC, transfirió por 10 millones de dólares, incluido el costo del préstamo, a Rossi al Fenerbahce de Turquía en el verano de 2022. Diego Rossi juega regularmente en el once inicial y ha contribuido con 9 goles y 19 asistencias en más de 67 partidos. Yossi Altidore, delantero seleccionado estadounidense, sigue en el top, pero se ha rezagado hasta el octavo puesto. En el verano de 2008, New York Red Bulls transfirió a Yossi al Villarreal de España por poco más de 10 millones de dólares. Altidore fracasó en España, pero cumplió en la Premier League con Hull City y Sunderland, además de grandes temporadas con el AZ Alkmaar en la Eredivisie, para posteriormente regresar a la MLS con Toronto FC. Actualmente juega para New England Revolution. El séptimo puesto es para el joven guardameta estadounidense, Gabriel Eslonina. Chelsea de Inglaterra adquirió en invierno de 2023 a Eslonina procedente de Chicago Fire por una tarifa inicial de 10 millones de dólares. Agregando los complementos, la cifra final es de 15 millones de dólares. Con apenas unas temporadas bajo los tres palos con el cuadro de Chicago Fire en la MLS, Gaga Eslonina empezó a ser considerado por la selección absoluta de Estados Unidos. A principios de 2023, Eslonina por fin se uniría al cuadro inglés, empezando su aventura en Europa con el equipo reservas del Chelsea. El sexto puesto es de Brendan Aronson, mediocampista ofensivo estadounidense. Red Bull Salzburg de Austria lo adquirió procedente del Philadelphia Union en el invierno de 2020. La transferencia final fue de 14 millones de dólares tras la activación del porcentaje de la cláusula de venta en la transferencia de Aronson del Salzburgo a Leeds United. La venta directa de la MLS al cuadro austriaco fue de 9 millones de dólares, posteriormente se le agregarían otros 5 millones más por el porcentaje de la transferencia del Red Bull a Leeds de 30 millones de dólares. Tuvo una gran participación Brendan en Austria, donde colaboró con Salzburg con goles y asistencias tanto en la Bundesliga de aquel país como en la Champions League. Y aunque le ha costado sobresalir en Inglaterra, ya ha anotado y asistido en la Premier League. El top 5 la compone una transferencia hacia específicamente a Medio Oriente. Gonzalo Martínez saldría de Atlanta United en verano de 2020, después de ser adquirido por el Al-Nazar de Arabia Saudita por una cifra cercana a los 18 millones de dólares. En Arabia Saudita, el Piti logró anotar en 3 ocasiones y asistir en 10 en un total de 54 partidos. Ricardo Pepi ocupa el cuarto puesto. En invierno de 2022, FC Dallas vendería a su joven goleador al Augsburg de Alemania por poco más de 20 millones de dólares. Pepi solo jugaría pocos meses en Alemania tras una difícil adaptación. Conseguiría minutos y goles en Países Bajos en una sesión con el Groningen. El tercer puesto es del delantero seleccionado colombiano John Yadder Durán. Chicago Fire transferiría a su joven delantero Alaston Villan a principios del 2023 por una cifra final de 22 millones de dólares. Transferencia inicial de 18 millones más 4 millones en complementos. En su paso por la MLS, anotó 8 goles y dio 3 asistencias en 27 partidos y 1.363 minutos jugados. Además de debutar con la selección absoluta de Colombia a finales de 2022. Alphonso Davies es la segunda transferencia más cara de la MLS. Vancouver White Cups vendió a su joven futbolista al Bayern Múnich de Alemania en el invierno de 2019 por una cifra inicial de 13 millones de dólares más incentivos. Los cuales dejaron la transferencia en una cifra final de 22 millones de dólares. Y qué podemos decir de Alphonso Davies, campeón en Alemania con Bayern Múnich incluida la Champions League junto a ser la máxima figura de la selección canadiense y ser el primer anotador de Canadá en una Copa del Mundo. Y el primer puesto es para el atacante y seleccionado paraguayo Miguel Almirón. Newcastle United de Inglaterra adquiriría el volante paraguayo Miguel Almirón procedente de Atlanta United en invierno de 2019 por una cifra final de 26 millones de dólares. Almirón la rompió en la MLS con Atlanta United, consiguiendo la primera y única liga de la franquicia. En Inglaterra tardó en adaptarse, pero al final se convirtió en uno de los pilares a la ofensiva de las hurracas. ¿Qué les pareció el top de transferencias a Europa por parte de la MLS? ¿A qué otro jugador ven uniéndose a la lista? ¿La Major League Soccer ya está en el top de ligas americanas exportadoras a Europa? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Suscríbete al canal!